¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estas ruedas corren rapidísimo Están corren duros Amiguitos, una pregunta ¿Qué pasó, Marquilio? No puede haber pollo de que está ahí ¿Cuál pollo, Marquilio? ¡Ah, amiguitos! De ese que está ahí ¿Dónde está el pollo? Porque yo también quiero Amiguitos, tú me estás grameando, eh Eras tú, amiguitos, ¿por qué dónde está el pollo para ver? Ya no veo Amiguitos, míralo ahí en esa cubeta Marquilio, ahí no hay pollo Yo sé, amiguitos, que tú no me quieres dar Yo sé que es Marquilio, yo te deje que ahí no hay pollo ¿Tú crees que yo soy gruta, amiguitos? Yo sé que tú no me quieres dar Y bueno, querés ver a traer ese pollo Marquilio, ¿por qué tú dices que hay pollo Si yo te dije que no? Ah, amiguitos, porque yo voy a la televisión Una cubeta de esa, de Kifi, yo no de pollo Yo sé que tú no me quieres dar Dime la verdad, amiguitos, que yo no me no Ay, Marquilio, ¿cómo yo te voy a hacer entender Que no hay pollo? ¡No hay pollo! ¡Que no hay pollo! ¿Para qué chingaremos, amiguitos, que yo te quiero? Yo te dije a ti, sí, a ti, mimito Que no hay pollo en esa cubeta Amiguitos, yo sé que tú estás ahí Porque tú estás ahí, pero hay pollo que está ahí Y no me quieres dar Marquilio, tú me estás colmando la paciencia Amiguitos, ¿qué estás cocinando la paciencia? Tú cocinaste hoy Marquilio, te lo voy a decir de una La última vez La última vez Tú me estás colmando, güey La paciencia Me estás calentando la sangre La cabeza Creo que sí me estás quemando, güey Y no me maras Oye, Marquilio Cómete tú el pollo que está ahí Todo, todo ¡Y lo venga, amiguitos! Obviamente, Marquilio Eso te llena el pollo Cómetelo Y huele riquísimo Adiós, ahora sí me voy Gracias, amiguitos Me voy a dar la altura de pollo Pero, amiguitos Ahí no hay pollo ¿Cómo va a ser, Marquilio? Eso te llena el pollo ¡Disfrútalo! Claro, amiguitos Me engañaste Ahí lo que yo voy a darte No me vas a matar, amiguitos ¡Gracias!